Buenas tardes, nos encontramos aquí en esta sencilla rueda de prensa, pero no por ello no podíamos la hermandad sin comunicar a los hermanos y hermanas de esta hermandad y devotos y devotas, punteros y punteras y toda Isla Cristina. La gente que nos vea por las diferentes redes sociales, medios de comunicación, el pasado 25 de noviembre, precisamente, todos conocemos que hemos tenido unos días malos con los temporales, de lluvias y demás. En nuestra parroquia, precisamente, la parroquia de nuestros hermanos, comunican por la noche un grupo de las comunidades nocatecumenales que se encontraban ahí celebrando, de toda el agua que estaba cayendo, pues se había filtrado en los ventanales grandes que están arriba de la cúpula y en la techumbre del mismo templo, ocasionando, de bastante agua que cayó dentro del interior del templo, algunos daños ocasionados al retablo de la Virgen del Mar, hecho por Manolo Rodríguez Sánchez, ya hace 11 años, y la terminación del retablo, que era la repisa, lo hizo su hijo, que precisamente se estrenó, si no me equivoco, en el pasado enero de este año, que no tiene ni un año, con el pan de oro y con las condiciones que tiene, pues imaginaros el daño que la humedad y el agua, pues ha ocasionado, que tampoco por ahora podemos evaluar los daños con un presupuesto, un plan de restauración, porque todavía están en periodo de secado, que después el prioste, pues explicará un poco con más detalle todo este tema. Yo lo hago como un poco de introducción a este asunto. Como he dicho, se ha visto afectado tanto la techumbre de nuestro templo, el retablo de la Virgen del Mar, y como no, no podía, porque es así, ha afectado también la imagen de la titular del templo y titular de nuestra hermandad, protectora de la barriada, con unos daños que ahora comentará el prioste de la hermandad. Nuestra hermana mayor, al finalizar esta rueda de prensa, pues hará un llamamiento a todo el que quiera colaborar, porque los daños, pues no los podemos evaluar todavía, como he dicho, pero que en unos días tendremos ya una evaluación, pero no por ello. Queríamos que los hermanos y hermanas, sobre todo, que si entrase al templo ahora, en horarios de misa o otros cultos, que la parroquia, pues está el retablo cubierto con unos plásticos grandes, la bien se encuentra, provisionalmente, solo unos días en la Capilla del Sagrario, antes de su restauración, y como todos los días van pasando, no por ello queríamos de comunicarlo de forma oficial, ¿no?, le podemos llamar. De todas maneras, la página de Facebook de la hermandad, pues hará un comunicado a nuestro prioste en nombre de esta Junta de Gobierno. No podemos convocar tampoco, por las circunstancias del COVID, un cabildo general extraordinario de hermanos, y, pero nos pondremos en contacto, por bien, por mensajes en las redes sociales, bien este medio de comunicación, los diferentes medios de comunicación, y que estos días también nos han concertado también en qué informemos, y en las misas también se informará, ¿vale? Así que muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Pues, como ha dicho Javi, pues esta rueda de prensa, el motivo que tiene, pues para especificar los desperfectos que ha sufrido la imagen de la Virgen, desgraciadamente, estos días atrás, con los vendavales que hemos sufrido, y, pues la Virgen y el retablo, pues se han visto afectados, pues debido a la humedad que ha estado cayendo durante todo el día, porque nosotros cuando nos dimos cuenta del altercado era aproximadamente las nueve de la noche, y ese día estaba lloviendo desde las nueve de la mañana, pues, doce horas que estuvieron ese goteo constante encima del retablo, y sobre encima del retablo, pues cayendo justamente sobre lo que es la cabeza de la Virgen. Entonces nosotros nos encontramos, pues, la Virgen totalmente mojada, ¿no? Entonces, pues, con los nervios y como pudimos, pues la bajamos del retablo, y entonces ya, pues más o menos por encima, pues hicimos un tanteo de los daños que tenía la Virgen, y lo que se ve más afectado de lo que es la imagen, pues es el pie, ¿vale? El pie ha sufrido una fisura, una separación de la hidratación de la madera, que coincide con el dedo mayor, el dedo gordo de la Virgen. Se ha visto afectado en ese sentido porque es un elemento de la imagen que sobresale, muy débil, muy mal al roce de la gente. Entonces el desgaste se ha unido a esta grieta que ha aparecido, y, pues, aparentemente, pues se ve algo notable, ¿no? Bueno, aún no sabemos todavía el daño hasta dónde va a llegar, porque directamente nos pusimos en contacto con la restauradora, y la restauradora, pues, nos comunicó que antes de dar un presupuesto o un examen de la imagen, primero hay que dejarlo a secar, ¿vale? La Virgen ahora mismo se encuentra en una fase de secado, que durará en torno a los 30 días después de lo sucedido, y hasta entonces, pues, la restauradora, pues, no la tocará, no examinará los daños al 100%, pero sí que es verdad que se ve afectado el pie y parte de la peana, debido a que la Virgen reposa sobre una peana del altar, y alrededor de la imagen, pues, se estancó agua. Entonces, al estancarse el agua, pues, esa madera ha ido chupando, 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 hasta que ha inflado. La imagen también es de una madera bastante corriente, bastante inusual, es pino flández, y el pino flández, pues, todo el mundo sabe que es una madera bastante básica, que no es la más adecuada para estos tipos de imágenes, debido a la humedad, y más sobre todo, una parroquia que está junto a la playa, y que la humedad, pues, hace más estrago, y si se moja, pues, evidentemente, peor aún. Pero bueno, esperaremos que pase este mes secado, la imagen, pues, se restaure. De todos modos, no es una restauración alarmante, no es preocupante, pero sí que es verdad que ya no podemos decir aún nada cerrado, porque no sabemos los daños hasta que la restauradora no haga el examen seguro. Pues no sabemos, pero dentro de lo que cabe, no es una restauración preocupante, más que nada superficial, debido a las anomalías que ha sufrido la Virgen y el deterioro por este vendaval. Y poco más que decir, esperaremos que todo salga bien, que los hermanos, los devotos, entiendan la situación. Esto ha tenido que pasar porque ha pasado, y ya está, era una cosa que no se podía remediar. Ahora nosotros sí le pondremos remedio, a partir de ahora, debido al deterioro también de la vitrina por la que chorreaba el agua. Y nada, paso la palabra a Mari, que ya explicará algo más. Bueno, buenas tardes, aquí estamos para hacer un comunicado, porque lo que le ha sucedido a la Virgen, pues la barriada, bueno, la barriada y muchas personas, ¿no? El pueblo, todo, en general, pues no sabe lo que le ha ocurrido. Pues ha ocurrido esto que ya ha explicado Javi y Manuel. El miércoles tuvimos una noche malísima, porque nos avisaron las comunidades. De aquí se lo agradezco, porque no nos hubiésemos dado cuenta, la verdad, de que la Virgen estaba cayendo agua, del retablo del altar, cayendo agua. Entonces, corriendo fuimos, nos juntamos, nos ayudaron a bajarla. La Virgen estaba toda mojada. Entonces, con secadores, toallas, estuvimos allí, vamos, secándola, lo que pudimos secarla. Y al otro día, pues se llamó la restauradora, porque había que llamar. El altar está tapado con plástico, porque el agua, por lo visto, es una fisura que hay en el techo de la iglesia, que cae y cae en la misma viga, que está encima del altar, y por ahí es donde se filtra el agua y cae mismo, ya te digo, en el altar. Y entonces, ahí voy a llamar a la restauradora, y ya lo que ha dicho Manuel, tiene que secar un mes, que nadie la toque. La tenemos en la capilla, porque en la iglesia hay mucha humedad. Y entonces, la capillita, pues, estará hasta el día 8, que tenemos la función mayor del día de la Inmaculada. La pondremos en el altar, y ya, pues, la Virgen se la llevará a restaurarla. Vamos, hay que arreglar el altar, hay que arreglar la Virgen. No sabemos lo que nos llevará, lo que nos dirá cuánto es, cuánto no es, porque hasta que no pase el mes de secar, no nos dará el presupuesto. Y entonces, yo quería, pues, a los hermanos que supieran esto. No es que tenga, pero vamos, se pueda arreglar. Que si nos podía, pues eso, todas las personas que puedan echar una manita, y que nos pueda ayudar para arreglar la Virgen, porque hay que arreglarla, hay un dinero, hay que arreglar también la altar, y todo lo que ha sucedido debido al agua. Entonces, pues, todas esas personas que quieran, que tengan voluntad, y que quieran ayudarnos a la hermandad, porque aunque no quieran, pues, son muchas cosas que hay que hacer, y todo eso sale de nosotros. Y nosotros, cuando hacemos una fiesta, cuando nos hacemos algo, hacemos muchas rifas, hacemos muchas cosas, para que todos lo tengamos como es debido, ¿no?, como queremos. Y entonces, ahora, pues, se les ha comunicado, pues, para explicarle a los hermanos lo que ha pasado, y todas esas personas que tengan voluntad de ayudarnos, pues, aquí estamos la hermandad, bien, Javi, Manuel, yo, Mari, ¿no?, lo que quieran decirnos, y las que quieran colaborar, pues, que nos pueda ayudar a todos los hermanos. Pues, nada más, pues, eso ha pasado con la Virgen, y ahora, pues, claro, tenemos que estar la hermandad pendiente, y arreglar todas las cosas en condiciones. Pues, nada, pues, muchas gracias, y todas estas personas que tengan voluntad, pues, aquí estamos, para que nos eche una manita, ¿vale? Gracias. 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 Gracias.